El presidente regional ha valorado el compromiso de la compañía Meta de consolidar el proyecto de instalación en Talavera de la Reina, que conlleva la creación de miles de puestos de trabajo. Hoy puede parecer que no tiene importancia, pero la tiene y mucho. Hoy el gobierno de España ha mantenido una reunión con la tercera más importante del mundo en volumen de negocio, que es Meta, Facebook. Todo el mundo tiene Facebook, ¿no? Todo el mundo usa WhatsApp, ¿no? Bueno, pues esa es una empresa. Y esa empresa se va a instalar en Talavera de la Reina. Son dos mil puestos de trabajo. Dos mil puestos de trabajo. De forma directa. Muchos más de forma indirecta. Y esa empresa que está haciendo reconversión y ajuste de plantillas en otras zonas, sin embargo, hoy ha comprometido con el gobierno de España, se han reunido con el presidente consolidar el proyecto de Talavera de la Reina. Así lo ha destacado la Casa de Cultura de la Puebla de Montalbán, donde ha presentado el proyecto de mejora de la travesía del municipio de la CM 4009, cuyas obras se van a licitar el próximo mes. El gobierno de Castilla-La Mancha ha resuelto la convocatoria de ayudas a la reducción de pérdidas en las redes de abastecimiento, dirigida a municipios de menos de 20.000 habitantes. Una línea muy importante para el medio rural que reducirá las pérdidas de agua y que el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural ha señalado beneficiará a una población cercana a los 86.500 habitantes. Bueno, pues acabamos de resolver una ayuda muy importante para 139 pueblos de Castilla-La Mancha, todos ellos de menos de 20.000 habitantes. Vamos a invertir 11 millones de euros públicos del mecanismo para la reconstrucción y resiliencia, que unido a la propia inversión que van a hacer los municipios o las diputaciones provinciales, va a suponer una inyección de 17 millones de euros en mejora del abastecimiento en esos 139 municipios de Castilla-La Mancha. Sobre el abastecimiento, el consejero responsable de Agua ha recordado que se está llevando a cabo gracias a fondos europeos. En materia de agua trabajamos desde el gobierno regional en abastecimiento, en depuración y en inversiones en modernización de regadíos. Tres cuestiones fundamentales para la mejora de la calidad de vida en nuestro medio rural, para hacer verdadero desarrollo rural. Y en este caso, en el abastecimiento, lo hacemos posible gracias a los fondos europeos. No hubiéramos podido hacer esta inversión sin esos fondos que parecía que no existían y que no solamente existen, sino que hoy ayudan a que Castilla-La Mancha crezca. También ha recordado que mañana miércoles 1 de marzo, el director gerente de la Agencia del Agua, José Manuel Martín, participará en Marcha Malo en una jornada de formación dirigida a todos los ayuntamientos beneficiarios de la provincia de Guadalajara. Esta misma jornada se está celebrando en las cinco provincias de la región. El presidente del Partido Popular en Castilla-La Mancha, Francisco Núñez, ha anunciado la creación de un valle regional por la innovación para convertir a Castilla-La Mancha en la primera región europea en emprendimiento. A partir del próximo mes de mayo, cuando el Partido Popular gane las elecciones y cuando yo tenga el honor de ser presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, la innovación y la digitalización serán herramienta fundamental para el desarrollo de nuestro Gobierno. Es por ello que, cuando lleguemos al Gobierno, a partir del mes de mayo, crearemos un valle regional por la innovación en Castilla-La Mancha. El objetivo es muy interesante. Vamos a convertir a Castilla-La Mancha en la región europea donde, de manera más eficaz, se pueda implementar una nueva Agenda Europea de Innovación. Queremos que nuestra región, que nuestro territorio, sea el epicentro de la Agenda Europea de Innovación. Y este valle regional de innovación en Castilla-La Mancha quiere convertir a nuestra región en la primera región en emprendimiento y en start-ups de toda Europa. Para ello hay que fomentar, en primer lugar, el autoempleo, y un autoempleo basado en la innovación. Y, en segundo lugar, hay que crear ecosistemas de innovación, listos para atraer inversiones de todo el mundo, para captar fondos de inversión y para desarrollar proyectos tecnológicos de éxito. Nos queremos despedir desde la localidad toledana de Torrijos, donde, hace unos años, tuvimos la oportunidad de adentrarnos en los ensayos del Grupo Flamenco Senda, un grupo de amigos con alma flamenca que dinamizan fiestas y eventos viajando dentro y fuera de nuestra geografía. Con esta canción no solo les emplazamos hasta mañana, sino que felicitamos a toda la comunidad andaluza que vive en nuestra región. Hoy, 28 de febrero, Día de Andalucía. Nos conocimos cerdas y carnavales y nos pusimos juntos a palmear. Enseguida lo vimos, aquí hay señales, nuestro futuro comienza a despegar. Uno llamó al otro con la guitarra y la calma tardó unos días más y así formamos lo que deja que nos dé un grupo barrio pinto que va a cantar. Somos Senda, hemos venido a animar la fiesta con nuestras palmas y nuestras puertas con las que vamos a empatizar. Somos Senda, un grupo alegre de mente abierta donde escuchamos cada propuesta y el objetivo es verte bailar. Y así seguimos cada martes y vuelves. Nos juntamos el coro para entonar y entre uno y otro lo que procede seguimos con la ilusión que no vaya más con los nervios de tener la primera gala seguro que nos va a funcionar genial porque lo más importante es ponerle ganas a este nuevo proyecto de runtear. Somos Senda, hemos venido a animar la fiesta con nuestras palmas y nuestras puertas con las que vamos a empatizar. Somos Senda, un grupo alegre de mente abierta nos juntamos el coro para entonar donde escuchamos cada propuesta que nos escuchamos cada propuesta y nuestro objetivo es verte bailar. Somos Senda, un grupo alegre de mente abierta y nos escuchamos cada propuesta ¡Y si vuelve a verte a bailar! ¡Tomo se da! ¡Olé!